Buenos días, les informamos que el día de hoy 6 de febrero iniciamos con el operativo de bancarización del programa producción para el bienestar, culminaremos el 3 de marzo, casi un mes. En este operativo serán 261 sedes, 29 rutas, entregaremos 234 mil 93 tarjetas a productores. Seguimos construyendo bienestar a quienes más lo necesitan.